Cuidado, recibimos a nuestra doctora de la cabecera, Cecilia Pirolo. ¿Cómo andás? Cecilia, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Hoy con un tema sabú, ¿eh? Sí. Hoy venís con un tema... Hoy vengo con un tema... ¡Curticante! Sí, y que genera muchas preguntas, porque cuando contaba que íbamos a hablar hoy de vasectomía, muchos de los que están atrás de cámara surgían preguntas y digo, bueno, escuchen ahora y a ver si se las puedo contestar al aire. Bueno, comencemos por explicar qué es una vasectomía. Bueno, una vasectomía es un método anticonceptivo permanente que se puede equiparar a lo que sería la ligadura de trompas en las mujeres, pero esto es... se corta el conducto deferente en el hombre. ¿Qué es el conducto deferente? Los espermatozoides se producen en los testículos. El testículo migra hacia la uretra por el conducto deferente. Entonces, lo que hace esta cirugía es corta el conducto deferente para que el espermatozoide no llegue a la uretra y de esa manera, cuando el hombre eyacula, eyacula un semen sin espermatozoide. Entonces, esta cirugía, que en un principio era una cirugía tradicional y que ahora se puede hacer una cirugía que se dice una cirugía no convencional o sin bisturi, se realiza en el consultorio del urólogo con anestesia local, no necesita anestesia general y es una cirugía ambulatoria. ¿Es un método anticonceptivo permanente y efectivísimo, 100%? Es un método anticonceptivo permanente, eficaz en el 99.5% de los casos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que a veces sucede, que no se sabe por qué, depende de cada hombre, se puede producir lo que se dice una recanalización de los tubos. Entonces, puede haber que la vía espermática vaya por otro lugar porque se recanaliza el tubo, pero no es lo más frecuente. Por lo general, es un método anticonceptivo súper, súper seguro para el hombre y es permanente por lo siguiente. No porque no se pueda revertir el tema de volver a poner los tubos juntos y que el esperma pueda pasar, sino que cuando los espermatozoides pasan muchos años y no llegan a la uretra y quedan en el testículo, el mismo cuerpo produce anticuerpos contra esos espermatozoides. Entonces, empiezan a matar los espermatozoides, el propio cuerpo te los mata. Entonces, hace que eso, a medida que va pasando el tiempo, desde que se realiza la vasectomía, el hombre, por más que vuelva a tener el túbulo de eferente intacto, porque se puede hacer por una revascularización de la cirugía, no haya la suficiente cantidad de espermatozoides para embarazar. O sea, no llega el espermatozoide al semen porque están muertos porque los mató el propio cuerpo del hombre. A ver si entendí. Yo me practico una vasectomía, pero luego me arrepiento. El 3% se arrepiente. Ok, pero digo, llegado el caso, vamos directamente a mitos, verdades, miedos. Dale. Yo me hago una vasectomía. ¿Pierdo posibilidad de elección? No. No, no se pierde nada de lo que tiene que ver con la función sexual. No se pierde el alivio, no se pierde la elección, no se pierde, o sea, tenés la misma cantidad de eyaculación, la misma excitación. Lo único que te pasa es que cuando vos eyaculas, el semen no tiene esperma, entonces no embaraza. Pero después al resto es todo igual. Si yo quisiera volver a conectar el tubo, ¿me dijiste cómo se llamaba? El tubo, el deferente. El tubo deferente. Sí. ¿Puedo volver a conectarlo? Sí, pero lo que sucede es que vos lo conectas, pero a medida que va pasando, por ejemplo, vos te hacés la cirugía de vasectomía hoy. Sí. Si vos, cuanto antes te arrepentís, es mejor la posibilidad de que vos vuelvas a poder embarazar a una mujer. Porque pasados los 10 años, la posibilidad es casi nula. Perfecto. ¿Por qué esto? Porque tu cuerpo, esos espermatozoides que quedan en el testículo y que no pasaron por el tubo deferente para llegar a la uretra, quedan en el testículo y tu cuerpo genera anticuerpos contra esos espermatozoides. Entonces vas a terminar teniendo un semen, que es el objetivo, que no tiene espermatozoides. Por eso, cuando se realiza esta cirugía, se dice que el hombre se tiene que cuidar de no tener relaciones sexuales sin preservativo o sin otro método anticonceptivo por lo menos durante dos o tres meses o pasados 60 eyaculaciones. ¿Por qué? Porque después de esas 60 eyaculaciones se le realiza al hombre un espermograma y si se ve que en ese semen no hay espermatozoides, ahí se le considera como que le dan el alta para poder tener relaciones sin cuidarse porque no embaraza. Pero no se aconseja a que el hombre se ponga a tener relaciones sexuales sin tener un espermograma previo porque a lo mejor todavía quedaron algunos espermatozoides o en la uretra o en las vesículas seminales que están dando vueltas por ahí y puede terminar siendo un semen que todavía tenga espermatozoides. O sea, los testículos seguirán fabricando, yo me hago una vasectomía, mis testículos seguirán fabricando espermatozoides pero quedarán en la bolsa testicular. Claro, claro. Y el cuerpo arma o crea anticuerpos para destruir esos. Ahora, ¿cuándo los destruye? Digamos, se reabsorben como pasa con la mayoría de las células del cuerpo, ¿entendés? O sea, muchas de las células en nuestro cuerpo van creciendo y se van, digamos, como desapareciendo. El mismo cuerpo las absorbe o las mata o, digamos, desaparecen o generan anticuerpos para matar esas células. Eso es lo que pasa con los espermatozoides cuando se producen en los testículos y no pasan por el túbulo defector que llega a la uretra. Y entonces es por eso que vos lo que buscás es cortar para que no haya comunicación entre el testículo y la uretra para que el espermatozoide no salga en el momento de la eyaculación. ¿La decisión de un varón de practicarse una vasectomía es solamente para métodos anticonceptivos? Pregunto, ¿puede haber alguna otra causa por la cual me practico una vasectomía? No, básicamente la vasectomía se usa como un método anticonceptivo. Permanente, digamos. ¿Y no hay otra causa por la cual yo debiera o decidiera practicar una vasectomía? No, porque en realidad lo único que estás evitando con la vasectomía es que el espermatozoide no embarace a una mujer. Porque vas a seguir teniendo el semen, pero no vas a tener espermatozoide dentro de ese semen. ¿Básicamente se puede hacer en cualquier edad? Se puede hacer a cualquier edad, sí, por supuesto, la persona tiene que estar segura de que no va a querer tener hijos. Es algo que no te podés arrepentir, o sea, lo tenés que tener como muy masticado y pensado. No es algo que se decide de un momento para el otro. No es que tu hijo que ya tuviste, no sé, dos hijos, el último, lloró una noche entera y vos decís, no, no voy a tener más hijos. No, es algo que tenés que estudiarlo, hablarlo, consensuarlo, porque ya te digo, a medida que vaya pasando el tiempo que vos te practicás esta vasectomía, cada vez se va siendo más irreversible, pero no por el tema de no poder recanalizar los tubos, sino por el tema de que los espermatozoides empiezan a morir, los que produce el testículo. El índice, no sé si preguntarte, cuestión de, porque ya excede lo médico, ¿qué porcentaje de varones consulta, qué porcentaje de varones se lo practica? ¿Por qué existen esta cantidad de mitos en los hombres de decir, uy, la vasectomía, voy a seguir teniendo erecciones, voy a seguir eyaculando? ¿Qué significa? O sea, seguir con la posibilidad de poder ser padre o poder embarazar a una mujer pega tanto en la psiquis del varón. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el miembro... ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué viene este halo de consultas a veces ignorantes? Digo, yo te hacía preguntas que yo ya sabía la respuesta, pero digo, bueno, debe haber un montón de gente que se pregunta también, y voy a seguir teniendo erecciones, y, pero voy a seguir eyaculando, y, pero voy a seguir siendo este macho cabrío. Claro, bueno, todo lo que tiene que ver con el tocarle tanto al hombre como a la mujer, lo que tiene que ver con los órganos reproductivos, genera una movilización interna, porque es una decisión que uno toma como la mujer cuando se liga las trompas o cuando entra la menopausia, es como terminar un ciclo. Y también en el hombre está todo muy ligado, la reproducción y el tema de la relación sexual, en pensar que el semen tiene, digamos, cuanto más espermatozoide tiene, más viril es la persona. Y lo único que hace en realidad el espermatozoide es tener la posibilidad de embarazar a una mujer y procrear, digamos, es la finalidad, porque después todo lo que tiene que ver con la función sexual tiene que ver con otras cuestiones que tienen que ver con lo hormonal, con la producción de testosterona, que esto no quede interrumpido por la vasectomía. Entonces pasa por ahí el tema, no sé si te lo contesté la pregunta. Sí, es muy bajo el porcentaje, te digo. Yo no es que sé todas las respuestas, te pregunto vos, que sos profesional, decir, bueno, ¿qué es lo que un tipo va y pregunta con respecto a esto? Imagino también la cuestión de... Me imagino que es una decisión que toma un tipo que está asado de los 50 años, 55, 60, y que tal vez en una relación con una mujer mucho más joven, saber que no va a haber hijos y puede ser mandato o no mandato, saber que no va a haber hijos a futuro y en una de esas puede que para el hombre decir, oh, uy, mirá, no podría yo estar con una mujer 30 años más joven que yo porque sabe que yo no voy a tener hijos. Pasan muchos casos distintos, pasa el hombre que tuvo muchos hijos... Es recontra machiluro lo que acabo de decir, pero si no... No, 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 para nada, pero... Si no es como que no existe más gente que piensa de esa forma. No, 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 sí que lo piensan y de hecho hay como muchas posibilidades. Está el hombre que a una temprana edad ya tuvo muchos hijos y no quiere tener más, también por una cuestión económica de que no los puede mantener. Entonces, si a los 30 años te encuentras que ya tenés 5 o 6 hijos, pasan esas cosas también. Pasa el hombre que dice, bueno, yo ya tuve 3 y no quiero tener más. Y pasa también que consensuadamente con la mujer, para que la mujer no se tenga que cuidar y no tenga que someterse a métodos anticonceptivos, el que lo decía sea el hombre. Sí, desnuda también, Cecilia, una cuestión que es muy del varón de no usar profiláctico. Eso también lo desnuda, como decir, bueno, mira, está bien, yo me practico vasectomía porque, mira, yo la verdad que profiláctico no quiero usar. Bueno, pero aclaremos esto, la vasectomía lo que te impide es el poder embarazar a la mujer, pero no te impide el poder contraer enfermedad de transmisión sexual, ese es otro tema. Entonces, el profiláctico lo tienen que seguir usando porque, a ver, una cosa es la anticoncepción, por eso hablamos de que es un método anticonceptivo permanente y otra distinta son las enfermedades de transmisión sexual. Esto no quiere decir, salvo que vos tengas una pareja estable y que estés 100% seguro porque te haces estudios médicos que ninguno de los dos están con ninguna enfermedad de transmisión sexual, ahí, bueno, ponele, te la dejo pasar. Pero si es una persona que no tiene una pareja estable y para lo único que se queda es una vasectomía para no usar preservativo, no, o sea, no sería el camino. Digo, cortás un camino, digo, pensemos, sos promiscuo, soy promiscuo, la verdad que soy promiscuo, entonces yo con la vasectomía de lo único que me voy a asegurar es de no estar con hijos con cuatro mujeres diferentes. Pero no voy a estar exento de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Exacto, tal cual como vos lo dijiste, es así. Es un método anticonceptivo, pero no es un método para evitar contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. Sí, permítime decir que es una cirugía que se practica en el consultorio y que no es una cirugía cruenta, que sí le dicen que se ponga hielo al hombre y que trate de usar ropa ajustada, que no tenga relaciones sexuales durante una semana y que tampoco levante cosas de peso y recién estaría como en condiciones otra vez normales cuando a las dos o tres semanas se le caen los puntos de lo que se hizo. No se olviden que se cortó el conducto de ferente, se hizo como una ligadura y se quemaron las puntas. Como si lo quisiera explicar en forma, digamos, en algo de todos los días. Viste cuando vos a los cordones de los chicos le quemás la punta para que no se... Bueno, es eso lo que se hace. Se corta el conducto, se liga, sí, los cordones de los zapatos o de las zapatillas, se liga este conducto y se le quema lo que es la punta. Y bueno, también hay que evitarle el sangrado, entonces por eso se le dice que durante una semana por lo menos trate de no realizar esfuerzo físico desmedido. Sí, sí, muchísimas gracias. Nos vemos en plaza. Nosotros nos vamos a un...